Si tu situación actual, ahorita, no te gusta, es la razón por la cual tienes que tomar una decisión determinante. Pero si tu situación actual te gusta, te encanta, puedes salirte y... ¿Estás perdiendo tu tiempo aquí? Yo dije, quiero cambiar mi vida. No me gustaba a mí estar así. No me gustaba. Y si voy a seguir estar así, me veía en cinco años, ¿cómo iba a estar? Con hijos, super mal, más responsabilidades, más jodidos, ¿sí o no? Pero yo dije, yo quiero estar ahí. Yo me veo ahí. Bueno, tomé una decisión y por eso estoy aquí, frente a ustedes, hablándoles de que los sueños, de que todo lo que tú quieres tener, sí, se hace una realidad. Con resultados, porque allá afuera hay mucha gente que dice, primero tú vas, primero a ver si lo hagas, primero a ver si tú puedes, porque eso es charla nomás. Así te dicen muchos, a mí me lo han dicho, yo dije, te voy a demostrar, y es más, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Y si yo lo hago, yo sé que después, una vez que funciona, que ves en mí, vas a hacerlo también. Bien, entonces, ahí dice un antes y un después. Mira, ¿quiénes vienen del campo? Yo te digo que tú puedes cambiar tu vida. No importa de dónde vienes, lo que importa es dónde vas. Lo que importa es quién vas a ser en cinco años, ¿está bien? Y todo este cambio ha sido gracias a Naturago, no ha sido a otras cosas. Yo desde que tomé la decisión de hacer esta empresa, yo renuncié todo allá afuera. Mis hermanos me decían, ayúdame, aquello, esto, hay matrimonios, vamos. Yo decía, no, de cinco años si quieres, invítame. De cinco años si quieres, voy a venir a tu matrimonio donde tú quieras. Pero ahorita no, o sea, renuncié todo para que eso suceda. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte. O sea, tú tienes que ser esa persona. Yo dije, voy a ser esa persona. Que la gente quiera ser como yo. Voy a inspirar a nivel Bolivia y en el mundo a muchos jóvenes y a muchas personas que tienen sueños. O que ya se han muerto sus sueños. Voy a ser un ejemplo a seguir. Y yo quiero que tú seas esa persona. Date el reto contigo mismo de cambiar tu vida.